y muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mother 3 y voy a cortar porque voy a ir a comprar algo en bueno voy a comprar no mejor no 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 compro nada si no no compro nada y voy a seguir adelante y si en el anterior capítulo fue más bien un capítulo ya grabado porque un capítulo ya post grabado post comentado debido a que el audio no no se grabó muy bien y ahí está esa eran las aguas termales en la que nos metíamos en la que se metían lucas de sus amigos bajo los efectos de los hongos alucinógenos bonnie no no se metió me imagino que o no comió las setas alucinógenas o su distinto animal le avisaba de algo así como cuando le unía a ciertos personajes a ciertas criaturas que ciertos ciertos personajes que se veían mediante la alucinación creían que no eran los que conocían y ahí están las verdaderas aguas termales curiosamente se curaron en esas aguas residuales y nos vamos de la isla tan tan en la incumatura está fértil por lo que toca ir despacito y sabes que no me caen no cae en cuenta en haberle peleado antes de enfrentarnos al trigo barrera y ahí tenemos y bueno ya no hemos enfrentado un tat titanian pero bueno no pasa nada me quiero que de objeto de opción y con eso caen y vaya aprendió imams y omega genial así le podrá drenar los pepes a varios enemigos y nos enfrentamos a la dragolibélula este enemigo era la sonrisa macabra piqui frizz me imagino que otro enemigo que nos enfrentamos bajo los efectos de la luz de las hongos alucinógenos que no sabe que la una sonrisa macabra creo que era es también el titanian y ahí está la orangu morsa mos monosa bueno me quedaba mejor orangu morsa y vamos con el piqui frizz al titanian y el resto que le den al monorza se quedó inmóvil y aún no ha seguido el ritmo vaya a ops y vaya vaya eso arruinó el momento no creen nada vemos lo que lucas le da el golpe de gracia mientras comatura vamos a hacer que lucas le dé el golpe de gracia mientras comatura lanza piqui fire y el resto que se enfoquen en el titanian bueno el titanian ya estaba unos toques de caer piqui fire y derrotamos a la monorza veamos ups me equivoqué botón hay ciertos efectos ciertos estados alterados que no que se quitan una vez que ya termine la batalla el de la amnesia es uno de ellos surprise esos esos y ahí es uno de los enemigos nos dejó carne de ternera pero ya no cura lo mismo que cuando curaba antes así que vamos a usarlo de una he notado algo muy curioso con los insectos la mayoría de ellos son débiles al rayo digo al piqui frizz y únicamente no son débiles al piqui fire no son débiles al fuego como como que no siguen la lógica de pokemon después de vencer al trío barrera ya por esta vez íbamos a darle a íbamos a como decirlo a enfrentarnos a los digo íbamos a a extraer la aguja hasta que llegaron hasta que llegó el enmascarado junto con el los carepuercos y el lance con ese rayo que lanzó dejó dejó inconsciente a todos hasta y ya sabes fue la primera vez que vimos al enmascarado esta es la aguja a veces me pregunto en que cual es cual tiene el rango de mando más alto sea falcas o el enmascarado ya sabemos quién es el cabecilla de los carepuercos del ejército de los carepuercos y hay una rueda de guardado pero no la vamos a dejar por ahí y y ahí tenemos a nuestro buen amigo otto mitzolidia me pidió que os llevase de vuelta a tazmi sé que soy un pulpo pero subid por favor de acuerdo pulpo taxi vaya vaya ja 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 me da risa es que pulpo el pulpo taxi y bonica si no pudo agarrarse no hay nada de lo que agarrarse pero agarrao fuerte a saber cómo uno puede agarrarse ese del buen auto casi todas se resbalarían hemos hecho hoy hemos hecho un buen trabajo si no ha estado nada mal nos vemos eso sí que ha sido random random a la parque inesperado en fin con vuestro permiso y listo ahí va nuestro buen pulpo taxi octo watson quedó bien bronceado viva el océano viva la playa quiero seguir aquí toda la vida me paso todo el día tomando el sol y esas cosas a ti te gusta la playa y con eso nos hemos restaurado tanto la salud como lo el los pepes vuelve cuando quieras bueno me imagino que ese cerdo nos va a decir lo mismo el de oscar mayer que apareció en sus sueños vaya vaya este juego sí que cuentan con temas randoms en de conversación en algunos npcs y todo eso por ahora no voy a guardar serpientas a watts eso sí que ha sido rando ya la acerticuerda como que aún como que ya perdió su confianza no sé para qué sirve pero lo recoge todos modos y quizás sean para vender y esta ley pero antes de ganar reggae y listo escuchamos un reggae por esa caja de regalo o lucas la gente tras mil se ha ido marchando lenta pero constantemente no sabía que vosotros aún seguíais por aquí como dices que buscas que buscas la casa de jodnia cerca no está eso te lo aseguro recuerdas mi cabaña en las montañas donde solías venir de visita pues al oeste está el paso de la casa de la casa de la casa de ionia desde allí en cualquier caso convendría que llevaste ya haces un mapa me tope con marson hace nada seguramente siga por ahí deberías pedirle que se marque el mapa a la orden vaya 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 ahí está vaya que recuerdos un momento y ese perro ciertamente han ocurrido muchas cosas si me pongo a recordar las todas no acabo y ahora dispongo de un hogar pero no tengo dueño esa es mi historia vaya vaya yo a veces me pregunto que hace el perro dentro de la cárcel dentro de una jaula dentro de la cárcel dentro de una celda de la celda de una cárcel ahí va la casa de reggie ah y ahí está mapso si necesitas algo de mapso el entusiasta amante de los mapas será un mapa no no sé nada de esa persona llamada ionia pero sé dónde está el paso de argila argilla déjame tu mapa un segundo aquí está marcada esta marca señala el paso de argilla y conseguimos y listo parece que ya Tazmili ya poco a poco va a quedar sin gente sigo aquí porque nadie me avisó que para que me fuese con el resto cuando decidió la gente del pueblo lo de mudarse a la gran ciudad nadie lo sabe no parece haber nadie en casa si está casi vacía Tazmili soy el alcalde y como tal seré de los últimos en marcharse a la gran ciudad así aún así querría irme ya debería dejar este pueblucho miserable y olvidarme de todo ah Lucas no habrías no habrás escuchado lo que he dicho ¿verdad? efectivamente clara y concisamente pero bueno creo que es el mejor momento para dejar el capítulo por ahí si les gustó no duden en darle un pique like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y nos vemos Gracias.